Y sí, se ve que por ahí tenés que dar el vuelto y las de 25 y 50 ya casi no están entrando ni siquiera. Incluso ha pasado que por ahí la gente, vos le das y alguna gente no te la recibe, porque dice, ah no, pero como no me las aceptan en el banco, por ahí algunos negocios tampoco las aceptan, directamente no le podés dar el vuelto porque te la rechazan. O sea, la gente la rechaza, digamos, siente como que no tienen valor. Exacto, sí, sí, sí. Hoy en día, por ejemplo, ¿comprá alguna moneda de 25, 50 centavos, aunque sea un caramelo o ya ni siquiera? No, ni siquiera, el caramelo más barato, sí, 50 centavos es un caramelo más barato, el masticable más barato te sale. Pero no, digamos como que ya están en desuso todavía, no la sacaron, pero ya directamente como que no... Han pedido totalmente el valor, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por ahí vos sí tenés alguna, pero de clientes no recibís directamente. No, no, de clientes no, no. No, ya no hace... te digo que te diría que hace rato ya, hace meses que no se recibe. También el tema de la sube, ¿no? Ha hecho que vayan mucha menos moneda en la calle, el tema de no necesitarla para el transporte. Y eso desde que hay tarjeta en los colectivos, no, es como que cayeron en un pozo ciego porque no desaparecieron por completo. O sea, directamente se nota porque el Banco Central hace tres años con las ASE, la más chiquitita, vos has notado que directamente están desapareciendo. Sí, 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 incluso antes, por ejemplo, por ahí, ahora en la época de vacaciones, venía gente que, por ejemplo, juntaba durante el año y te rompía el chachito y decía, bueno, las cambio en el kiosco. Pero ahora, ¿qué vas a juntar si con 25, 50, hasta de un peso, qué tenés que juntar, una lata gigante para irte de vacaciones un día? Porque no te alcanza. ¿A ustedes les sirve hoy por hoy, qué yo, contar con muchísimas monedas chicas o eso no tiene sentido? No, muchísimas no, porque no, pero lo que pasa que para el vuelto sí, hay vueltos que necesitas, sí o sí, el centavo y no están, no, no están. Desde hace, bueno, están por venir las monedas de 5, 10 pesos, de 5 de hecho hay algunas circulando, ¿ya vos te ha tocado ver alguna? Todavía no, no, todavía no me tocó ninguna, pero sí he escuchado que ya las están por sacar, así que en cualquier momento... ¿Puede ser útil eso para un kiosco o no cambia mucho? Yo cuando escuché la noticia, lo único que se me vino a la cabeza es el tema del peso y cómo las trasladás, porque no es lo mismo tener un rollito de billetes de 5 que, no sé, que un manojo de monedas, así que la verdad que no sé cómo nos vamos a manejar con eso. Gracias por ver el video.